Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue se reunió con el Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, a quien reiteró la disposición del gobierno de Oaxaca de ofrecer las garantías para que el sistema de microcréditos que ofrece Gramen Carso continúe beneficiando a emprendedores de la entidad. Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, Muhammad Yunus explicó al Ejecutivo Estatal que esta institución opera en la entidad a través de 18 sucursales, ofreciendo créditos de bajo costo, apoyando a la fecha a más de 3.000 mujeres emprendedoras de zonas rurales. Yunus reconoció la determinación del gobierno de Oaxaca por impulsar una política social que atienda de manera eficiente la problemática de la pobreza a través de la creación de programas de apoyo como la Estrategia Bienestar. En este marco, Gavino Cue agradeció la visita del ganador del Premio Nobel de la Paz 2006 al tiempo de externar su interés de crear las sinergias necesarias para generar mejores apoyos sociales que permitan hacer realidad el crecimiento económico de las familias oaxaqueñas. Gobierno del Estado, generando bienestar.